¡Arranca México, DJ! ¡Hey, hey, hey! ¡Dale, bro! ¡Hey, hey, hey! ¡Dale, dale, bro! ¡Hey, hey, hey! ¡Dale, dale, bro! ¡Tres, dos, uno! Soy la tormenta con movimientos bruscos ¡Caia el rayo y te asusto! Soy el tren por cómo me conduzco Y soy en el hotel pues yo te follo en modo brusco Tú quieres ganarme y hacerme un busto Quieren derrotarme y creen que me asusto Pero yo soy el COVID porque vienen astutos Porque me quieren ganar, pero yo les quito el gusto ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Yeah! ¡Cámonos! Y se lo damos en tres, dos, uno En el hotel, mi hermano, yo tengo orden a mi ropa Tormentar, llueven relámpagos de mi boca ¡Covid! Parece que hay un murciélago en mi sopa Están tomando el tren directo hacia la derrota ¡No es un muerto, es un muerto! ¡Exacto! ¡Esto rapero parece que tiene COVID! ¡Porque parece que a la sociedad afectan! ¡Échense aguas en las manos, toman el micro y se infectan! ¡Claro que me infecto! ¡Pero si quieres de puro free! ¡Claro que te infecto! ¡Voy a matarte con skill! ¡Es cierto lo que el Teo acaba de decir! ¡Claro que tú eres el tren! todos están adentro de ti no puedes meterte creo que yo suelto en el punchline porque haces esa jeta como que está mal lo siento me dio COVID en serio se está mal ya me la peló el COVID y esa mierda es más viral y esa mierda es más viral yo vengo para rapear y matar a tu casa mira que te pasa hoy soy de los 10 le voy a ganar en su casa hoy soy como el COVID para el campeón de la Red Bull con sólo estornudar ya transmito más que tú me pasaste no tiene nivel y es que esto es un desastre hoy hermano cuando rapeo saben que está el nivel se quiso pasar de verga y se le pasó el piel que no regrese manos de arriba que no empiece voy a hacer que mejor te la piense ya perdió en la Red Bull descendió de FMS y para tu mala suerte el tren no pasa dos veces el tren no pasa dos veces me queda una idiota así que la verdad lo que es que te provoca el COVID no me impresiona porque cuando estás enfermo te ganas una corona me gano una corona la tengo aquí delante hoy somos los campeones los participantes la vuelta de Mauricio en su acompañante si ya le gane el original que van a ser sus variantes van a ser sus variantes cuando el Kaiser intercede quiero mano arriba de toda la God Level yo soy como el COVID 19 porque vine a tapar la boca de todos ustedes tiempo, ruido, ruido, ruido ruido, ruido, ruido Gracias por ver el video.